Bueno, oigan, quiero volver al tema de Sale el Sol. Ay, qué cosa, vale. Ya escuché muchas cosas, ya escuché muchas cosas y nuestro pecho no es bodega, así que ahí les va. Vamos con la gráfica de las mujeres. Ayer Gabo nos decía, y ahorita vamos a hablar de Annette Kuburué, ojo, porque espero que ya lo tengas listo, Carlo. Ya, súper listo. Alex Kafka publica este gráfico el día de hoy, dándonos créditos sobre lo que dijimos de Arturo Peniche ayer, que podría ser conductor de Sale el Sol, y él agrega en su haber exclusivo a Jorge Posa. Ajá. Sí. Ayer nosotros les dijimos a Arturo Peniche, hoy Kafka agrega a Jorge Posa. De qué me enteré en las últimas 24 horas, pasemos a la siguiente gráfica, por favor, mi querido Rafael. A ver, a ver cuál me vas a poner. No, esa no. Siguiente, ahí está. Ahí está. Y les voy a contar qué ha pasado en las últimas 24 horas, según mis pesquitas. Arturo Peniche no va en el nuevo proyecto, al parecer no llegaron o no han llegado a la negociación requerida. Esto es hasta el día de hoy, ¿eh? A ver, ¿tú qué sabes, Gabo? Arturo Peniche, al parecer, se baja del proyecto o lo bajan del proyecto por una cuestión de negociación. Negociaron a Javier Posa, el jefe, Joel. Intentaron negociar a Javier Posa, pero Javier Posa declinó porque al parecer, dijo Caffi, él se queda con el horario de Ingrid Coronado en la radio. Pero sí lo querían, a Javier. O sea, fue al primero que llaman para invitarlo a la nueva etapa de Sal del Sol. Eso es verdad. Pero él ha declinado varias invitaciones de diferentes matutinos porque no se ve en los matutinos. No le gusta. Qué curioso, ¿no? No le gusta. No le gusta el matutino. No es la primera vez que lo declina. Y otra vez declinó a la gente que lo invitó para Sal del Sol. Y al parecer, el único hasta el momento que estaría, sí, en el proyecto es el que ven al centro. Mark Thatcher. Mark Thatcher estaría hasta este momento confirmado como uno de los conductores masculinos para la nueva etapa de Sal del Sol. ¿Qué tal les quedó el ojo? ¡Wow! 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 ¿Qué sabes tú, Gabo? Pues mira, yo sé que el tema de Javier Poza sí se manejó, pero en su momento él pedía mucho dinero. Ya. Pero mucho, muchísimo. Y de repente, algo que le tengo que reconocer a Javier, que pocos saben, es que el equipo que dejó de fórmula, el equipo sigue trabajando y él le sigue pagando. Y solamente hacen contenido para sus redes sociales, para su Instagram, para su TikTok. Entonces, qué bonito gesto, y lo comento porque el otro día que me enteré, en voz de su propio reportero, se me hizo algo muy bello, ¿no? Por esa parte, ¿no? Por el otro lado, en el sentido de que el señor es muy bueno, porque es bueno, es guapo. No sé si vieron la foto de Instagram donde se ve todo canoso, 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 canoso. Sí. Me llamó la atención, como que en una etapa muy relajada, últimamente ha posteado mensajes, no sé, yo lo siento como si estuviera en una etapa de hippie, así lo percibo. Muy natural, cero glamour, y Javier siempre ha sido un nombre que es muy bien parecido. Bueno, ahora, Mark Thatcher, yo sé que sí, y me da gusto, porque bueno, esto corrobaría la información que ya me había llegado, y que no me atreví a decir, porque pues no sabía si había cerrado, pero me cuentan que él se quedó, o sea, él sí se quedó. Él sí. Él sí se quedó, ané, pero me extraña porque me dijeron que el señor Arturo ya está bien sellado. Bueno, pues yo me enteré que no, pero podría ser, yo me enteré que no han cerrado por negociación, podría ser que lo cierren en los próximos días. Yo sabía. Ayer lo dábamos como, sí. Sí, yo sabía nada más para complementar lo de Arturo, que hasta hace un par de semanas él tenía una oferta por parte de Televisa para integrarse a una nueva novela, ¿sí? Sí, eso es lo que yo tenía entendido, una novela que le ocuparía probablemente el segundo semestre de Arturo Peniche, de Arturo Peniche, el segundo semestre de este año, ¿no? Ese tiempo le ocuparía, más o menos, pero tampoco había logrado concretar, estaba en negociaciones. Ya. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Mark Thatcher hasta el momento confirmado, Javier Poza declinó y al parecer Arturo Peniche no ha llegado a un acuerdo en la negociación, o sea que no podríamos darlo como confirmado. Pero en los próximos días esto podría cambiar. Ahora, regresando a la gráfica de Alex Caffey, pues en una de esas, Javier dijo que no, pero Jorge dijo que sí. Yo a Jorge no lo tenía en el radar, pero en una de esas, Javier les pasó el dato de su hermano Jorge y el que dijo que sí fue Jorge, ¿no? De acuerdo a la nota de Caffey. Jorge estuvo en su momento en hoy, ¿te acuerdas? Ajá. Sí. Claro que me acuerdo. Era muy natural. Claro que me acuerdo. Exacto. Gabo, les tengo que confesar que es el hombre que me pone más nervioso cuando me entrevisto. ¿Jorge? Sí. Muy. Es muy encantado. Ahora, ahí les va. Ahí les va. Que venga la gráfica de las mujeres, por favor. A ver. Por favor. Ahí está. Que la vea nuestro público. Lo que me dijeron, Gabo, que a NetGuru no va. No va, como lo dijimos ayer. Y ahí tiene la gráfica hasta el momento de las mujeres. Se queda Paulina Mercado. Se queda Mariana Ochoa. La que se integra como nueva es Ingrid Coronado. Así, este, este elenco, así quedaría. El elenco de mujeres. Un poco por lo que comentábamos ayer de que entre Ingrid y a Net no hay tan buena relación. Entonces, se ve como impensable que las conductoras titulares tuvieran ese choque emocional. Mucha gente habla de Anette. A mí me encantaría verla porque la quiero mucho. Pero al parecer, el cuadro que hasta el momento está en la mesa es este que estamos viendo, Joel. Paulina, Ingrid y Mariana Ochoa. Y yo sé que a Paulina ya la van a coger. No. No. Pues mira, lo vamos a ver. Porque yo de muy buena fuente sé que la Cúbulo sí está. De muy buena fuente. Ajá. Que la Cúbulo sí está. A mí me dijeron que no va. Pero, ¿sabes? Yo voy a hacer mi tarea. A ver qué saben. Mañana. ¿Qué aportan? Yo creo, por lo que tengo entendido, porque va a venir la obra de teatro, la de hijas de su, ya sabrás. Va a venir aquí a Cancún. No sé si viene también a Ness Cúbulo, pero si viene, voy a preguntarle. Y les voy a traer mañana el chisme completo. Eso por una parte. Y por otra parte, el elenco, como ustedes mencionan, de mujeres, ahí se va a quedar, hasta lo que me tengo informado, ahí se va a quedar. Pero lo que sí es que los cambios y la contratación de los nuevos conductores tiene que ser esta semana, porque sí me cuentan que quieren tener todo concretado, porque el lunes arrancan con nueva imagen, nuevo foro, nuevo... Pero no este lunes. Parece que no están listos, y será hasta el siguiente. Iba a ser este lunes. Iba a ser este lunes. Porque van a ser también cambio de cortinillas, cambio de entrada de la... Van a cambiar como estas cortinillas que tienen para editar los reportajes de espectáculos. Ahora, es de muy buena fuente que vienen más cambios en Sale el Sol a partir del 20 de julio, pasando las elecciones, vienen más cambios. Digamos que este es el elenco maduro, pero que viene todavía el elenco joven a sumarse. Solo que ahorita, evidentemente, como es un tiempo electoral, las finanzas están un poquito a medias acudidas, y Grupo Imagen dijo, este es el primer movimiento, y el segundo movimiento empezaría a mitad del año. Lo que yo comenté es que precisamente ya el lanzamiento en forma de la nueva etapa de este programa será justamente al pasar las elecciones, y que incluso parece que estarían contemplando un reajuste, un cambio de horario. Al parecer estarían regresando a las nueve de la mañana. No. Tú dime, tú dime. No, al contrario, Cuelita. O sea, van a empezar a las once de la mañana, y van a terminar a las dos de la tarde. Más tarde, van a empezar. Va a ser un programa de mediodía. Va a ser un programa de mediodía, por eso. Cuando me dijeron... ¿Nacho Lozano se crece? ¿Nacho Lozano crecería? Nacho Lozano se crece, porque es lo que más rating tiene. Y entonces, para que jale, quitaron ya quechulada estas niñas que... Entonces, la parte de quechulada, el horario lo va a ocupar, sale el sol con su extensión. De once, doce, doce a una, una a dos. Muy bien. Seguimos olfateando la noticia. En cuanto tengamos más datos, se los damos con mucho gusto, porque ya saben que en esto no hay palabra de honor. O sea, las cosas cambian porque se cae un contrato, y entonces tienes que buscar a la con la que habías hablado ayer. Pero, pues ya saben, ya les dimos el panorama al día de hoy de cómo están las cosas.